El desfile de carrozas que cada San Mateo congrega a multitud de gente en las calles de Logroño se va a celebrar, estamos a viernes, penúltimo día de estas fiestas del 2011 y ya está todo preparado para que la comitiva recorra con su color y con su alegría las principales calles de Logroño hasta llegar al Ayuntamiento. Seis carrozas que participan en concurso más, la de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Logroño van a participar en este desfile de carrozas. Logroño 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 expectantes estamos en esta noche de carrozas aquí en Logroño de una carroza ganadora ya, o no, el pasado 14 de agosto el desfile de carrozas de Alfaro es el año de la Rioja Tierra Abierta en esa localidad de la Rioja Baja. Sergio, que nos habéis traído a Logroño Bueno, pues hemos querido traer la representación de la concesión del título de ciudad de Alfaro sabemos que Felipe IV lo otorgó en 1631 y lo que hemos querido representar es una mano gigante que está escribiendo la historia de lo que está ocurriendo en la corte de Felipe IV. Es el título de ciudad Correcto, es el título Estáis encantados en Alfaro Bueno, en Alfaro, contentísimos y aquí esperamos estar igualmente de contentos A disfrutar de este desfile a ver si os lleváis otro premio Gracias, Sergio Adiós 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 Adiós